La extraña muerte del concejal Fernando Albán hace recordar hechos similares en la historia de las detenciones políticas en Venezuela. Ya algunos han hecho referencia, por ejemplo, a la muerte, luego de largos periodos de tortura, de Jorge Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, asesinado por la DICIP en sus calabozos en 1976. También la versión sobre el extraño suicidio de Fabricio Oueda, también muerto en los calabozos del CIFA, de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, la versión que durante tiempo atrás se sostuvo en cuanto a ese caso es que Fabricio Oueda supuestamente se habría ahorcado. Pero los defensores de derechos humanos, entre ellos José Vicente Rangel, en aquel tiempo señalaron que Fabricio fue asesinado. Hoy muere este concejal en extrañas circunstancias, supuestamente se suicidó, no puedo decir otra cosa, sino supuestamente porque no me conta que haya sido así. No puedo tampoco acusar a la policía política actual de ese asesinato o de esa muerte, cualquiera de las dos circunstancias. Pero, en todo caso, sí lo ocurrido pone en el tapete lo que pasa en Venezuela con los presos políticos, el maltrato que se le da, la incomunicación, la falta de respeto a sus derechos, el hecho de que no se les lleve, pues, a las audiencias preliminares, el hecho de que no se les permita la visita a sus abogados, que se les mantenga a algunos de ellos incomunicados, como el caso del general Baduel. Y entonces, claro, ¿se suicidó Fernando Albán? Si fue así, ¿por qué se suicidó? ¿Fue maltratado? ¿Qué tipo de situación llevó a su suicidio? Si de eso se trata. Si no fue así, ¿cómo tenemos en Venezuela una investigación independiente en torno a este hecho? Es una reflexión que quiero dejar porque es obvio que el trato, el maltrato a los presos políticos en Venezuela es una realidad que tiene que ser denunciada y, además de eso, corregida. Lamentamos la muerte de este venezolano, de este concejal venezolano y exigimos, primero, que se aclaren esas circunstancias y, por supuesto, que cesen los atroces.